El Salvador cada vez más cerca de convertirse en una nación digital. Gracias a la visión del gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha dado grandes avances en el proceso de transformación digital. En ese sentido, nuestro país es el anfitrión del ID Day San Salvador 2023, un encuentro donde expertos tecnológicos compartieron conocimientos y experiencias relacionadas a la conservación de documentos electrónicos. Y muy importante, hemos transformado la forma de hacer política pública apalancándonos en la tecnología como una herramienta poderosa para poder alcanzar ese crecimiento económico, esa mejora en la calidad de vida de nuestra población, pero de una manera acelerada. Y el mundo está poniendo sus ojos en esa transformación que está teniendo El Salvador. Y muestra de ello es el anuncio que hiciera el día de ayer la empresa Google y el gobierno de El Salvador sobre esta alianza estratégica, este asocio por siete años. El ID Day es una iniciativa iberoamericana que lidera espacios de debate de identidad digital y servicios electrónicos. Para mí personalmente es muy importante hoy estar aquí por primera vez en El Salvador. Siento muy cerca la trayectoria de esta temática en este país. Cualquier actor del ecosistema salvadoreño se puede sentar en cualquier mesa con otros homólogos y conversar al mismo nivel, llegando a posicionarse en algunos puntos como referentes. Creo que es una actividad que no solo promueve este tipo de alternativas tecnológicas que permiten justamente simplificar la forma en la que se hacen negocios o en la que se interactúa con otras entidades. Y porque permite agilizar procesos. Al final de cuentas eso es parte de la importancia del doing business que podría existir para que inversionistas extranjeros y nacionales puedan ver hacia el país. El gobierno del presidente Nayib Bukele seguirá trabajando de la mano con la empresa privada para fomentar un ecosistema propicio para la transformación digital.